Toda suerte de preguntas de cómo sigue avanzando en medio de la pandemia la política de paz con legalidad. Esta política está llegando a distintos territorios y justamente esta semana, hace exactamente dos días, tuvimos una muy importante reunión que fue convocada por la Oficina de Observación de Naciones Unidas en nuestro país. Ahí me acompañaron el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, el consejero para la estabilización, el doctor Emilio Archila, la jefe de gabinete de la Casa de Nariño, María Paula Correa, y nos encontramos también con dirigentes, tanto del Partido Comunes como también con personas que están trabajando en el proceso de reincorporación. ¿Con qué idea? Con la idea de acelerar y mostrar el avance en distintos frentes, en los frentes de titulación, en las obras PEDET, hablar también de manera muy particular de todas las intervenciones que se están haciendo para llevar la agricultura por contrato a distintos lugares del país y también el enfoque en los planes de desarrollo con enfoque territorial, pero ciertamente también abordar los temas de protección de las personas en proceso de reincorporación. Esta política de paz con legalidad que cuenta con el respaldo y el acompañamiento de Naciones Unidas y de otras agencias de cooperación internacional queremos profundizarla. Y por eso estas reuniones que se han hecho periódicas en algunos lugares como las ETCRs y que se han llevado también a territorio, hacen parte de una agenda de reactivación, pero también de esa agenda de paz con legalidad. Así que ese tipo de diálogos productivos y constructivos que son necesarios también en medio de las necesidades del país de enfrentar las organizaciones criminales que atentan contra líderes sociales y que atentan contra personas en proceso de reincorporación seguirá siendo parte de nuestra cotidianidad como gobierno, porque queremos que la paz con legalidad llegue a todos los territorios.